Salvador joven, el Salvador joven se encuentra en un nuevo día, un día de oportunidades, un día en el cual le damos gracias a Dios por un día más de vida y pues nos hemos dejado venir hasta el Cantón El Ciprés, mi gente, el Cantón El Ciprés, distinguido por el Cantón El Ciprés, perteneciente siempre al Cantón El Niño, ¿verdad? Claro, así es que nos hemos dejado venir esta mañana, mañana tarde, pues día a día nos estábamos haciendo la petición de que vinieramos a ver a una hermosa princesa a una hermosa princesa, la verdad, este día a día nos estaba diciendo, pueden ir a ver mi princesa, pues aquí estamos muy agradecidos con lo que nos han hecho para poder venir a conocer esta hermosa princesa, mi gente Así es, Cindy, lo que no sabíamos es que hemos dejado venirles a ver a Jennifer, Jennifer es una niña de que tiene diferentes dificultades y pues ha crecido con diferentes dificultades de vida, pero siempre ha salido adelante con ayuda de su mamá así es que este día Salvador joven se ha dejado venir lo que es hasta el Cantón El Ciprés para poder conocer un poco más de ella al igual que poder compartir con ella, así es que les invitamos a que sigan viendo nuestros videos de parte de El Salvador joven y también que compartan nuestros videos y invitarles a que conozcan un poco más de Jennifer, así es que vamos a pasar a conocer a Jennifer El Salvador joven, este día nos encontramos en el Cantón El Ciprés que es reconocido también, que casi es cercano del Cantón El Niño, así es que nos encontramos aquí ya que vamos a visitar a una hermosa princesa llamada Jennifer pues como estaba dijeron a mi compañera Ceci, estábamos ya preparados porque nos estaban haciendo la invitación de poder venir a visitarla, así es que siempre estén pendientes de los videos de El Salvador joven porque somos un canal de ayuda humanitaria Hola, hola, hola Ceci, hola, hola, hola Cindy, ¿cómo estamos? Este es un día más, venimos muy contentos, venimos dinámicos, venimos buscando a la chica Jennifer Jennifer tiene problemas físicos, tiene problemas, ella no tiene buena expresión tiene dificultades en su cuerpo, hay un sinnúmero de dificultades, pero por eso nosotros la elegimos para traerle un día esta canastita, como la pueden ver, es una canasta de víveres por sus necesidades, pues nos solicitaron ayuda y nosotros como El Salvador joven pues nos hicimos presentes para que esta ayuda llegara hasta su casa nos encontramos en El Ciprés, una parte bien abajo y retirada de la ciudad así es que esperamos que este día pues visitarla, ellos pues nos están esperando en su casa y nos vamos a dirigir hacia ella, a Jennifer, así es que esperen que no ha terminado este video bueno pues y seguimos ya buscando la casita de Jennifer, una hermosa princesa ya estamos cerca de llegar a su humilde hogar así es, así es Cindy, aquí vamos a buscar de Jennifer, Jennifer, Jennifer esperando en Dios de que la encontremos, igual encontremos lo que hay en su familia para poder compartir un poco con ellos y pues muy agradecidos con Dios por el día que nos da y también muy agradecidos con todos aquellos suscriptores que no se olvidan del canal El Salvador joven no se olviden de compartir nuestros videos y no se olviden de poder ayudar a aquellos que más lo necesitan así que primeramente Dios, como dicen, logrando llegar con éxito y logrando llegar a encontrar a Jennifer y excelente le damos un saludo, un saludo a Marco Martínez sí, saluditos don Marco, bendiciones saluditos don Marco porque ha estado de la mano con nosotros y aquí llega Jennifer aquí nos encontramos la princesa hola hola que tiernita, ¿cómo estás? bien mira, es una amiga mira, se llama Cindy ¿cindy? ¿cindy? hola 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 Cindy me llamo Cindy que hermosa Jennifer ¿cómo ha estado? hola 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 Después de eso, yo descargo recursos y yo, ¿cómo? ¿Cómo me voy a ir a trabajar? Y yo confía en la casa, yo tengo mis otras dos hijas, pero ellas tienen sus compromisos. El compromiso ya es mío, esa parte, ¿verdad? Pues es algo de que no, miren, después de ellos donde estoy viviendo, ahorita ahí está una, esa carita está una persona de buen corazón que me está, no me lo está aportando a mí, sino que es una señora de la gobernación que está dirigiendo para que me esté ayudando por poquito, para deber de, esto no es aquí, era de una hermana, ellos me dijeron que... No es que, mi amor, que yo les dije, como me dijeron que yo iba a hacer una callita bonita, ¿Quieres hablar en el video? ¡Qué preciosa! ¿Le di hola? A Dios le doy, que por poquito, pero aquí es donde yo habito, no es, crees que es que... Ay, si gusta, yo les doy permiso que entren, no, para que sí vean cómo les hicieron. Pero primero le vamos a hacer la entrega de esta canasta, de vívera. ¿Pero se la vamos a poner ahí porque pesa? ¿Pesa, Jenny? ¿Pesa? 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 Sí, sí, esto es lo que... ¿En la silla? Sí, una silla. No, pues comentarle, mi gente, de que aquí estamos platicando con lo que es con niña Ana. La verdad, niña Ana, este, nos comenta de que Jennifer, Jennifer es una niña de que necesita bastante de su ayuda. Pues estos son los medicamentos de que ella toma, de igual manera este, que se lo pone intravenoso cada dos meses, comentaba ella. No, 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 no se preocupe, no se preocupe, nosotros, miren, les voy a explicar qué es lo que hacemos nosotros. Miren, nosotros somos El Salvador Joven, somos un canal de ayuda humanitaria, nosotros buscamos hacer los videos con las personas así como ustedes. Sí, gracias a mi Dios. Para que estas personitas, para que las personitas de buen corazón, que ven los videos, les puedan ayudar a través del video, ven los videos, ¿verdad? Sí, sí. Y pues a través de los videos, ellos dicen, yo quiero ayudar a Jennifer, o yo quiero ayudar a otra persona, entonces nosotros somos nada más un puente. Vaya, qué bueno. Así que primeramente, primeramente Dios, primeramente Dios, salga la ayuda para Jennifer, salgan personas de buen corazón, personas que se toquen el corazón. Dios, Dios es grande y poderoso, después de Dios, saben ustedes que me van a ayudar a esto, porque no creo, mi video es una historia, porque no creo, tengo un poquito que no hay como hacer para la medicina de ella. Sí, pero primero Dios, van a salir personas de buen corazón. Sí, primeramente Dios. Personas que van a ver este video y te van a decir, yo quiero ayudar a estas personas, ¿verdad? Así es, es lo que pretendemos como canal, estamos abriendo puertas, estamos abriendo ventanas para que la ayuda humanitaria no se detenga y venga hasta el objetivo como son a ellas como personas, como seres humanos con grandes necesidades. Y por eso es que este canal está haciendo las gestiones para que usted también, de la mano con nosotros, podamos ayudarles a estas personas. Hoy pues le acabamos de entregar una canasta de víveres como estímulo de sus necesidades y también porque estamos de acuerdo de que hay que cubrir todas esas necesidades a personas como ellas. Así es que le estamos haciendo el llamado para que usted, siendo suscriptor o siendo colaborador de este canal, pueda mandar su ayuda a ellas. Puede identificarse a los siguientes números de teléfono. Así es, comuníquese a los números telefónicos, de igual manera usted puede a través de un comentario del video decir, yo quiero ayudar a Jennifer. Pues ahí está, va a estar el videíto en el cual usted va a poder estar observando la necesidad de que ellos pasan. La verdad, ahorita ella nos comentaba de que prácticamente su casita hasta ahorita la están construyendo por algo que salió beneficiada, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces pedirles de que le ayuden lo que es en la compra de las medicinas de Jennifer, el costo de las medicinas de Jennifer es un poco caro porque si bien tenemos en cuenta todos los medicamentos que son... Y cada cuánto tiempo le... Cada dos meses. Cada dos meses. Porque como ella se le baja la hemoglobina, en cuanto se le baja a seis, se le baja a cuatro, así. Así es que pedirle de que la ayuda, ¿verdad? La ayuda de todo corazón ahí, que ayuden a esta muchachona, miren qué hermosa princesa. Este, todos necesitamos de todos y pues hoy Jennifer es la que necesita tu ayuda, mi ayuda y la ayuda de todos. Unidos somos mejores y como El Salvador Joven podemos salir adelante. ¿Cuántos años? Estamos bien agradecidos con todos aquellos que toman el llamado y hacen esa gestión hermosa y esperamos de que no sea pues la primera ni la última, de que estamos aquí con ellas porque queremos estar más de cerca para ver la situación de ella, cómo se desenvuelve, ya que tiene un problema parece que de alimentación. Es una microcefalia. Es una microcefalia. Necesita un tratamiento nutritivo. ¿Cuántos años tiene? 25. 25 años. 25 tiene. Esta jovencita, Jennifer, Jennifer, está bien. ¿Qué? ¿Te sentís mal? ¿Cuántos años de edad? Sí, es difícil. Sí, es difícil. Sí, es que cuando no tiene medicamentos, así se me pone. Ni yo ni ella no dormimos en la noche. Sí, es difícil. Sí. Para mí es difícil no crea. Es bien difícil porque vaya, acuérdese que yo más antes yo para crie a mis otras dos hijos tuve que trabajar para crear. Yo cuando la crie a ella fue difícil porque yo como la dejo pues. Es una niña especial que no se puede dejar construir personas. Sí, para eso es que como y la inquietud que tiene. Ah, no es que viera, yo todo el día paso ahí, Jenny, 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 todo el día, mentira. He estado barriendo todo el patio, ahí anda conmigo solo jugando. Por rato llora y por rato así. Esperate, me voy a acostar con vos. Porque tiene sus momentos, mire, de que quiere que me vaya a acostar con ella. Y, pero como la verdad en esa ranchita no se puede, está una hamaca pero me da miedo acostarme. Sí. No, es en esta. Es en esta. Como pueden ver, pueden entrar a ver que. Está peligroso. Sí, entonces hay una persona de que les está aportándose un poquito. Ahorita como les salto algo, mis hijos no vinieron a trabajar. Pero entiendo que, primeramente dije, porque todo el invierno los hemos mojado. No me da pena decir pues la verdad, es verdad, de verdad. Mire que hay momentos que esta una bolsa de nylon le he puesto, pues la verdad es cuando se ha venido la gran lluvia. Hasta que pasa me he acostado con ella en el puesto donde, no creas. Es duro, pero no me da pena decir porque lo que es, es verdad. No, es bueno, es bueno. Bueno, pues, este, podemos pasar, creo, a ver ahí la casita, Cindy. Sí, tengo mi cojinita por primera vez. Bueno, pues, amigos de Salvador Joven, vamos a pasar a ver lo que es el hogar de Jennifer. Ya que ella nos estaba comentando de que cuando vienen las lluvias se moja demasiado. Y así es que, pero ya gracias a Dios están personas de buen corazón ayudando. No, yo no me da pena decir que la cocina me la regalaron hace poco. Esas son las cojitas mías, esa camita es la mía. Esa, no porque es mi... No, aquí duermo. ¿A qué? Porque esto tiene un colchoncito. Esa no, la amiga no tiene. Y no me da pena. Sí, me da pena. En el mismo tiempo me duele, oiga, porque no crea. Es duro para mí, pero... ¿Primero Dios? Porque no crea. ¿Primeramente Dios? Sí. Y yo sé que los inscriptores van a atender al llamado. Sí, primeramente Dios. Yo sé que Dios es grande y poderoso. Yo siempre les pido. Yo siempre les pido. Sí, para Jennifer. Sí, primeramente. Esa cosita no, esa me la regalaron. Cuando estuve ingresada me la regalaron porque me dijeron, o me escucharon que yo le dije a mi hija, mire en la caja tal está la ropita tal y me dijo una enfermera, ella que le mantiene la ropa. No. Esa es una caja. Le dije. Pero caja como no, de cartón. Nosotros le vamos a ayudar. Y me le dieron eso, mire. Tengo testigos porque... No, no me preocupes. Nosotros no. Mire, como le explicaba, nosotros somos un canal de ayuda humanitaria. Nosotros trabajamos para la gente, para ayudar a la gente. Nosotros hacemos los videos, los subimos a YouTube. De ahí salen personas de buen corazón que les ayuden. Y pues primeramente Dios que salga alguien que le ayude a Jennifer y que le ayude a usted. Y pues nosotros vamos a sentir muy alegre. Nosotros esa es la satisfacción que nos llevamos. Ojalá primeramente Dios. Esa es la satisfacción. Que le ayude a ustedes y que ustedes nos lo den a mí. Sí. Porque la verdad, mire. Hay muchos testigos de que nosotros nunca hemos escuchado nada. No. No. Yo he escuchado y a días le vengo a escuchar. Ah, gracias. Muchas gracias. Sí. A días vengo y dije, yo ando un día y yo le oro en la noche. Le oro yo, señora, en tus manos pongo a estos jóvenes. No los conozco, pero un día los voy a conocer. Gracias. Muchas gracias. Yo los llevo en mi oración. Muchas gracias. Porque yo asisto en la iglesia adventista. Está bueno. Bueno, bueno. Sí, entonces sí, allí me estoy congregando, gracias a Dios, en las estrellas también. Sí, yo en mis oraciones. Yo los llevo. No los conocí. Pero yo los llevo en mis oraciones. Sí. Y gracias a Dios, pues estoy aquí. Están conmigo. Sí. No, pues nos vamos a ir despidiendo de este video. Este, gracias, en serio, gracias por siempre estar pendiente de los videos de El Salvador Joven. Y siempre estar ahí al, como dicen, disponible para cada uno de nosotros. Esta es la historia de Jennifer. Jennifer, primeramente ya encontramos personas de buen corazón que te puedan ayudar y te puedan dejar la mano. Y, pues, puedas salir adelante. Así es que nos vamos destruyendo de este video. Y que mi Dios me lo persiga siempre y que siempre estén dispuestos a ayudar. ¿Y quiénes somos? El Salvador Joven, construyendo sueños. Adiós.